¡Suscríbete al canal! Como Catacomb 3D son considerados el inicio de los FPS, la historia, para variar, se remonta mucho más atrás en el tiempo, a los años 70, con la creación de Maze Wars, programado por Steve Colley entre 1972 y 1973 en el Ant Research Center de la NASA. Maze Wars era un juego tremendamente simple en el que recorríamos en primera persona una serie de laberintos. El juego era divertido pero al rato uno se aburría. Fue entonces cuando su programador pensó en conectar una segunda máquina con un cable. Era la única manera de conectar entonces dos máquinas y representar al jugador contrario con una bola con un ojo. Fue el primer juego que representó a los jugadores con un gráfico, más conocido hoy en día como Avatares. El objetivo sería el de buscar al contrario por el laberinto y eliminarlo. En 1974 y usando ARPANET, la predecesora de internet, es cuando el juego se volvió verdaderamente multijugador, ya que cualquiera que estuviera conectado a esta red podía unirse a una partida en curso. Incluso se llegó a programar un editor de niveles y se podía conectar un monitor en el servidor principal del juego, en el que se visualizaba de manera gráfica la posición de todos los jugadores en el laberinto. Ya en 1977 y con ayuda de osciloscopios, Maze Wars se volvió un juego en 3D real, ya que las versiones anteriores no usaban vectores para representar los laberintos, sino dibujos de paredes. Maze Wars también fue el primero en incorporar un chat en las partidas y que permitía modificar el programa para hacer trampas. Maze Wars tuvo muchas versiones a través de los años y quizá una de las más curiosas y conocidas es la de Atari CT, llamada MIDI Maze, en la que las bolas son smileys y el modo multijugador utilizaba, como habréis adivinado, el interfaz MIDI de este ordenador. El problema era que a partir de 4 jugadores era tan lento que casi no se podía jugar. Incluso se llegó a programar un prototipo para Atari XL, el ordenador de 8 bits de Atari, que permitía jugar contra los usuarios de ST, siendo uno de los primeros multijugador que permitía conectarse a dos máquinas distintas de generaciones distintas. Otra de las reencarnaciones de Maze Wars es el Faceball 2000, creado por los programadores de MIDI Maze, que se convirtió en el primer y único juego de Game Boy en soportar hasta 16 jugadores simultáneos. Faceball 2000 también tuvo versiones para Super Nintendo, con dos jugadores y pantalla partida, para Game Gear, con dos jugadores a través de un cable y una versión especialmente prometedora para Virtual Boy, que por desgracia nunca llegó a lanzarse comercialmente. ¡Suscríbete al canal!